Amigos, es oficial, se vienen más rostros reales dentro de FIFA 23 y es que hemos encontrado más jugadores que les van a añadir su rostro próximamente Cabe destacar que ya haciendo cuentas entre todos los rostros que falta Cañada y Sports que ellos mismos han revelado gracias a la base de datos que deben de añadirles rostro pues aproximadamente ya serán 30 jugadores que les deben de estar añadiendo rostro aproximadamente Igualmente muchos me preguntaban si con las últimas actualizaciones de plantillas el rostro real de Claudio Ranieri lo habían eliminado y efectivamente chicos, si tienes hasta las plantillas más recientes eliminaron el rostro del director técnico italiano así que bueno, pues ya dependerá de ustedes si quieren iniciar un modo carrera con este jugador o si quieren esperar hasta que eSports active estos rostros ya están dentro de la base de datos, lo único que tiene que hacer eSports es sacar una actualización de plantillas activando estos nuevos rostros así que pues chicos, vamos a ver estos jugadores que tenemos calvos vuelvo a repetir, son aproximadamente 30 jugadores los que ya hemos encontrado en total que les deben de estar añadiendo rostro próximamente así que bueno, de hecho ya los tenemos seleccionados varios de ellos son jugadores que llegaron con el parche número 11 que bueno, llegaba con contenido de la Conmebol Sudamericana y varios jugadores pues son por ejemplo de Millonarios de Colombia por ejemplo, David Silva en este momento aparece completamente calvo medio ofensivo de 35 años de Colombia mismo caso que Omar Bertel de Millonarios, defensa izquierdo de 25 años también aparece calvo porque le deben de estar añadiendo su rostro próximamente también tenemos a Vega de Millonarios contención colombiana de 24 años que también aparece calvo y que próximamente le deben de estar añadiendo su rostro tal vez todos estos rostros lleguen con el parche número 12 o no sé si Esports saque el parche 11.1 ya lo estaremos viendo esta semana que viene o hasta la que sigue tenemos a Yader Valencia de Millonarios medio izquierdo colombiano de 22 añitos también aparece completamente calvo tenemos a Juan Moreno de Millonarios portero colombiano de 22 años que también aparece calvo y que también le van a estar añadiendo su rostro real tenemos a Jefferson Montero ex de Querétaro ecuatoriano que bueno tiene 32 años y también le van a estar añadiendo su rostro próximamente y por último César Munder de Cobresal de 22 añitos chileno que puede jugar como extremo izquierdo o extremo derecho este jugador chileno pues también aparece completamente calvo dentro de la base de datos estos son jugadores que vuelvo a repetir Esports le debe de estar añadiendo rostros próximamente porque pues bueno tienen en la base de datos que aparecen que les deben de estar añadiendo rostros reales adicional a estos jugadores mis hermanos tenemos algunos otros que también aparecen completamente calvos en el pasado estamos hablando de estos jugadores que vamos a ver a continuación tenemos a Connor Carty del Bolton más abajo tenemos a Omar Niace que también le estarán añadiendo su rostro real tenemos a Kevin McDonnell del Exeter City de 33 años que también aparece completamente calvo tenemos a Marquinhos Pedroso de Brasil también completamente calvo tenemos a Esther Rossi delantero centro italiano de 35 años tenemos a Alejandro Donati de Club Atlético Sarmiento de 35 años también completamente calvo tenemos a Diego Rolán de Club Atlético Peñarol que también aparece completamente calvo tenemos a Hernán Pérez del General Caballero de JLM de Paraguay que tiene 33 años y también aparece completamente calvo así como también Daniel Torres de Independiente de Medellín que aparece completamente bueno aparecían estos jugadores ya no aparecen calvos en este momento pero en el pasado también aparecían calvos Abel Hernández de Club Atlético Peñarol también de 31 años aparece completamente calvo le estarán añadiendo su rostro próximamente tenemos a Emanuel Aguilera de Club Atlético Tigre de 33 años que aparece completamente calvo y bueno ya los rostros que vemos abajo son rostros que añadieron con el parche número 10 y bueno pues estos jugadores debieron de haber llegado también con el parche 10 pero desgraciadamente no los añadieron y adicional a estos jugadores también hay otros jugadores que también les deben de estar añadiendo rostro próximamente por ejemplo pues aquí en pantalla estamos ya saben en nuestra página favorita la de SoFIFA donde con una de las últimas actualizaciones de plantillas eliminaron rostros que ya estaban dentro de FIFA 23 así que también son rostros que deben de estar regresando que es el caso de Carlos Baca tenemos a Tomás Piña tenemos a Renato Ibarra que también le terminaron quitando su rostro tenemos a Kelly también que le quitaron su rostro tenemos a Remy que también le quitaron su rostro al delantero centro francés tenemos también aquí a Aránguiz que le quitaron su rostro de rostro perdón del nublense y por último creo que este Much sí también le quitaron su rostro y le deben de estar añadiendo y este jugador de Metropolitanos que también le quitaron su rostro con una de las últimas actualizaciones de plantillas me parece que son todos los jugadores que en teoría pues en el pasado han aparecido que les debieron de haber añadido rostro y adicional a todos estos jugadores pues hay por ahí algunos otros que también les deben de estar añadiendo rostro próximamente estamos hablando de un jugador de el Sevilla ahorita se me fue su nombre no sé por qué denme un segundito ahorita lo vamos a buscar aquí mismo en la página de Sofifa vamos a irnos por ligas tiene que estar en la liga española y el club según yo se encuentra en el Sevilla así que bueno a ver ahorita aquí nos debe de aparecer se me fue su nombre ah del huevo a cuña era el huevo a cuña chicos aquí como están viendo en pantalla ahorita pues sale que no no tiene rostro pero si nos vamos a sus modificaciones no hay un hay un apartado donde podemos ver todas las modificaciones es este chicos es este en FIFA 23 miren en febrero sale que que le iban a añadir rostro el 22 de febrero llegó que le iban a añadir rostro luego sale otra actualización de plantillas donde se la quitaron así que bueno prácticamente a cuña el 22 de febrero eSports nos confirmó que le deberían de haber añadido rostro en la base de datos aparecía completamente calvo un día después sacó otra actualización de plantillas donde ya no le añadieron rostro así que también es otro de los jugadores que considero si o si pues eSports también nos debe este rostro real de este jugador argentino así que miren a mi por ejemplo Ranieri todavía me sale con rostro real porque yo inicio un modo carrera cuando le habían activado su rostro entonces lo quitaron de la base de datos pero a mi me sigue apareciendo porque yo ya había creado un modo carrera y un archivo con el rostro real del director técnico italiano aquí lo estamos viendo en pantalla al director técnico italiano así que pues bueno chicos esta es la información que tenemos hasta el momento de nuevos rostros reales que estarán llegando próximamente por ahí también me preguntan mucho por el del director técnico del Bayern Munich estamos hablando estamos hablando perdón de Tuchel pero yo veo un poquito complicado honestamente que le vayan a añadir su rostro a este director técnico porque por lo que he estado viendo en la Bundesliga por alguna razón casi no añadieron directores técnicos que pudiéramos elegir para modo carrera entonces pues yo considero que a este director técnico no le van a estar añadiendo su rostro por lo menos en este FIFA no sé que vaya a pasar en el siguiente ojalá que ya se habilite pues la liga alemana para poder utilizar más técnicos miren de momento solo se puede utilizar un genérico del Borussia Dortmund y de la segunda división de la liga alemana no pero de la tercera sí entonces pues vuelvo a repetir yo considero que no le van a estar añadiendo su rostro al director técnico este pues de el Bayern Munich estamos hablando de Tuchel así que pues bueno mis hermanos ahora sí yo me despido por favor no olviden dejar su like no olviden suscribirse nos vemos hasta la próxima no olviden ¡Gracias!